Hola chicas, bienvenidas a otro video más. Este video es un recorrido por Aurrera de Plaza Universidad en Pachuca Hidalgo y por Prichos también. Miren, aquí les muestro estas tazas que la verdad están bien bonitas en $20 pesos o $22. A ver, déjenme checo. No, sí chicas, son en $20 pesos. Esas son las tazas que han sacado en la temporada de Navidad con algún diseño, pero estas me gustan más porque no tienen diseño. Están muy resistentes, muy fuertes, muy recomendadas. También esos vasitos tequileros están fantásticos. La jarra para tener en el refri con leche, con agua, con agua simple, está muy bien. O miren, esas también que tienen tapa, están también muy prácticas. Y ya trajeron más frascos de los que yo compré uno para el azúcar en $89 pesos. Hay varios para las chicas que vivan aquí en Pachuca y quieran. Ahí están en lo de cristalería. Y también están esos frascos de dos litros herméticos. Tú los puedes cerrar para hacer encurtidos, para tus chiles en vinagre, para tus ensaladas por $59 pesos. La verdad que están muy bien, son resistentes. Les digo, son de dos litros y yo los veo muy, muy bien. También en la horrera ya trajeron los nuevos de primavera y están esos platos en $15 pesos. Hay en azul, en rojo, en morado y en rosa. Siento que valen mucho la pena. El material está resistente, está muy bien y más el precio $15 pesos. También en esa colección tienen los tazones, que fue algo de lo que me gustó mucho porque también cuestan $15 pesos y los tazones están grandes, están hondos. La verdad que sí se los recomiendo bastante. También están en color azul, en rojo, en morado. En ese ahorrera de Plaza Universidad no vi los de color rosa. Tal vez apenas los van a sacar. Y también tienen los vasos, que yo pienso que sí son como para medio litro y igual en $15 pesos. Y miren, esos tazones me gustaron, pero no sé si resistan lo caliente como para caldos o caldo de pollo, caldo de camarón, pero también están muy bonitos por $20 pesos. Y también trajeron esas tazas de vidrio para el café, que están bonitas en $20, pero la verdad me gustan más las primeras. Y ya también les comento que lo de San Valentín ya está en su primera liquidación. Miren, están esas almohadas, no son las grandes, son las más medianitas en $132 pesos. Y los peluches también ya están en $132 pesos. No, son las almohadas. Los peluches es dependiendo el peluche, pero también ya bajaron. Como ese, no me acuerdo qué animalito es. Están en $43 pesos. El oso de peluche en $123. Yo lo que hago, como en anteriores ocasiones vendo para el 14 de febrero y el 10 de mayo, ahorita compro peluches en liquidación para hacer mis arreglos del 10 de mayo. No sé si en esta ocasión lo vaya a hacer, pero pues les paso el tip. Y estas otras son las rebajas que vi. Estas están ya a la salida por donde está lo de farmacia. Es lo que vi de liquidación. Miren, no sé por qué tan rápido bajaron esos de $99 pesos. Ya están en $60. Es el dispensador de jabón. También está el porta utensilios, también de $99. Ya están en $60 pesos. Lo que no bajaron son las pinzas y yo las quiero. Esas todavía siguen en $39 pesos. No sé si sean muy resistentes al sol, pero yo las quiero comprar. A ver si las compro la próxima semana. Y en prichos esta es la colección. ¿Se acuerdan que les enseñé una de niñas? Pues esta es la de niños. Pero lo único que vi que tienen son pistolas y slime. Es lo único que vi. También en prichos están esos jarros para el café, para el atole. Y hay en color verde y en color azul. Y creo que la colección de primavera va a estar hermosa. Miren, ahí está ese destapador de bicicleta que la verdad está bien padre. Los sujetadores de plantas que no sé cómo se utilizan, pero siento que han de ser muy prácticos y muy buenos para las plantas. Están los dispensadores de gel. No sé, siento que esta colección de cactus y de suculentas va a estar bien padre. Y ahí les muestro esas pinzas de la colección de frases. Entonces, miren, esta bolsa con cactus me encantó. La de los tulipanes también. Esa de los tulipanes se me hace bien bonita. Por si ustedes tienen la tradición de hacerles canastas a las niñas de Easter o Día de Pascua. Me parecen fantásticas el tamaño. Y la grande me gustó para mí. Lo malo que no resisten mucho, pero pues están la verdad muy bonitas para traerlas en esta primavera. Esos lentes, ahí apenas están acomodando. Lo que hay son varios guantes y esos portapalillos que yo tengo uno en color rosita también y lo compré en liquidación. No recuerdo si el año pasado. Y el set de burbujas que no puede faltar para estos días de campo, para ir al parque. Y los enfreadores en forma de mariposa. También les comento que todo lo del 14 de febrero ya está en su primera liquidación en 15 pesos. Ahí ya no hay mucho en ese prichos, pero les muestro lo que queda. Por si algo les interesa, vayan a su prichos más cercano o a las personas que viven aquí. Pueden ir a checar qué encuentran en el de Plaza Universidad. Pero ya no hay mucho, lo que sea, hay varias. Son las latitas. Chicas, y hoy fui a Urrera a ver si encontraba algo de la nueva colección de primavera. Y si encontré poquito en este blog. Se los voy a agregar el recorrido y para que vean lo que hay de oferta. Pero les voy a grabar lo que compré de despensa. Miren, compré esta leche de almendras. Lala Vita se llama. Lala Vita leche de almendras. Esa me costó 29 pesos. Es de 960 mililitros. Compré 12 pesos de apio para mis jugos verdes. Y también compré dos paquetitos de 24 sobres de Esbetia, que es Estevia. Esos en Urrera cuestan 10 pesos cada uno. Y compré dos. Y compré una leche de un litro en 19 pesos. Y compré medio kilo de tortillas. Aquí fueron 7 pesos, me parece. Y compré una media crema, Lala. Es que el día de hoy vamos a comer en frijoladas. Y esa me costó 12. Y compré una piña, fueron 24 pesos. El kilo de piña miel en Urrera está a 10.90. Se me hace muy buen precio. Y excelente. Bueno, es mi fruta favorita, la piña y el mango. Y compré estos huevos del calvario. Ay, no me acuerdo cuánto fue. Creo que fueron 39 pesos. Es con 18 huevos. Y también compré 30 pesos de jamón de pavo. Y compré estos panecitos. Que ya estaban en 11. O no, ya los habían puesto a 13. Y ahora ya los bajaron a 10. Pues si siguen subiendo las cosas tan caras, ya nadie las va a comprar. Y compré este aceite de oliva extra virgen de 250 mililitros. Ese me costó 40 pesos. Y un jabón para el baño de pepino y sábila. Ese me costó 12.50. Y un pan integral bimbo. Este me costó 35 pesos. Y eso fue lo que compré. El día de hoy vamos a comer enfrijoladas. Y una sopa no sé de qué. Pero eso fue lo que compré. Y ahorita las veo, chicas. O también compré esta mantequilla de maní de 47. Me costó... Ay, Luna ya la destapó. De 47 me costó 43. Contiene 510 gramos. Y de 47 a 43. Chicas, y esta es mi comida del día de hoy. Son unas enfrijoladas rellenas de jamón de pavo con queso oaxaca, aguacate, crema, cilantro, cebolla. Y hice una ensalada de nopales con cebolla, jitomate, limón, cilantro, aceite de oliva. Y un agua de pepino con chía. Que me quedó bien rica es esta. Bueno, provecho para todas las que vayan a comer, desayunar o cenar. Aquí ya solamente si ustedes quieren algo picoso, pues pueden agregarle salsa. Pero... Oh, sí, yo tengo salsa de chipotle. Les iba a decir, pero no tengo salsa. Pero sí, sí tengo. Provecho para todas las que vayan a comer, desayunar o cenar. Y buen provecho para todas. Miren, y así quedó mi repisa que me compró mi esposo de Betterware. Bueno, mi mamá se la vendió. Y le puse esa maceta de prichos y esas que sacan en la primavera también en prichos. Ya tiene mucho tiempo que lo tengo. Pero se me hace que quedó muy bonito. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué más le puedo poner? Coméntenme, por favor, en los comentarios. Díganme si esa se ve bien. Tengo las tres, pero pues ya con las tres se vería mal. Pero, ¿qué tal quedó? A ver si ahí le voy a poner unos huevitos ahora del día de Pascua. O unos conejitos, algo así. A ver qué encuentro en Walman. Bueno, espero les haya gustado. Y si es así, por favor, denle like, compartan. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Gracias. Buenos días, chicas. Bienvenidas a otro videoblog más. En este día les estoy mostrando mi desayuno. Lo que me preparé fueron dos huevos con aguacate. Ensalada de nopales con jitomate. Una naranja. Mi café negro. Y un pan tostado con pinabar en chel. Bueno, así dice Luna. Es un pan tostado con mantequilla, con crema de cacahuate y mermelada. Bueno, provecho para todos los que van a desayunar, comer o cenar. Espero que tengan un día muy productivo, bendecido. Y que realicen todas sus actividades, que tengan pendientes sus quehaceres, lo que vayan a hacer. Esperen que les voy a grabar más en el día de hoy. Bueno, provecho para todas. Chicas, si fui al mercadito a comprar este limones, sí, limones. Miren, traje 15 pesos de plátano porque ya nada más nos quedan 3. Traje 15 pesos de fresas para hacer un licuado de fresa. Traje 20 pesos de mango manila, que es mi mango favorito. Y traje 12 pesos de papa porque voy a hacer una sopa de papa. Y a mi esposo le fui a traer su pan y unos bolillos para hacerle unas tortas. Compré un cuarto de queso panela, 30 pesos. Y compré 20 pesos de limones, que solamente fueron estos 3. Está a 50 el kilo de este grande carísimo. Y un cuarto de manteca, 12.50. Y compré un cuarto de jamón lala, de pierna ahumado, 25. Y pasé las 3 veces a grabar, pero no había ninguna novedad que grabarle. Y traje estas chocos pack, 13 pesos para luna. Y yo me compré estas pilas para mi rasuradora en 15 pesos. Esperemos que funcionen. Y traje esta saba amor 8 regular amore en 12.50. Y también traje estos elotes, granos de elote en 12.50. Para ahorita voy a hacer unas calabazas con tocino. O traje estas tocinetas también, para hacer ahorita unas calabazas con tocino y granitos de elote. Y una sopa de papa. Bueno, ahorita las veo. Chicas, y la receta del día de hoy son calabazas con granitos de elote y tocino, miren. Ya cuando las sirva le voy a poner la crema y voy a asar unos pedacitos de queso en el sartén. Y aquí freí frijoles con poquita manteca. Perdón, acá tengo una sopa de papa. Muy rica. Le puse poquito chile serrano para que le dé más sabor. Entonces, el día de hoy el menú es sopa de papa, calabazas con tocino y frijoles refritos. Y ahorita voy a hacer un agua, no sé si de papaya o no sé de qué, pero ahorita que haga el agua les enseño. Aprovecho. Bueno, chicas, y esta es la comida del día de hoy. Es una sopita de papa. Y aquí tengo una rebanada de queso asado, calabacitas con tocino. Y agua de papa. Y aprovecho para los que van a comer, desayunar o cenar. Sí, es que se quedó viendo cómo ustedes dos estaban dibujando. ¿Por qué dices? Porque agarran eso y... Este... Oh, les voy a enseñar que ya guardé las... Con esa piña. Gracias por darle like. Y las veo en otro vlog. Hasta mañana. 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 Gracias.